bienvenido otra vez a mi canal de cocina esta noche le vamos a preparar alitas de pollo con salsa barbacoa picante o salsa barbecue como quieran llamar con salsa barbacoa picante espero les guste sigan mirando el vídeo sigan viendo y espero lo disfruten nos vemos en un momento lo primero que haremos será precalentar nuestro horno a 400 grados fahrenheit y luego vamos a traer nuestras alitas de pollo a un contenedor o un bol y vamos ahora a buscar una licuadora y vamos a incorporar nuestro tají habanero también le ponemos también le pondremos un poco de cilantro un poco de sal y pimienta al gusto también tendremos un poquito de aceite de oliva o aceite vegetal el que ustedes prefieran también podemos incorporarle un poquito de salsa si lo prefieren salsa picosa o salsa dulce a su gusto y también le pondremos un poco de agua y también le pondremos un poquito de ajo en polvo para darle un sabor más exquisito ahora vamos a batirlo en nuestra licuadora y verán como que se pondrá verde la salsa pero no se preocupen no es verde cuando el pollo esté en el horno cambiará de color vamos a amenear esto muy bien con su espátula o con la mano y yo prefiero con espátula no quiero usar la mano así sin guantes y no tengo mis guantes ahora y vamos ahora también a poner todas nuestras alitas en un contenedor para horno una ollita un contenedor para horno como ustedes prefieran lo vamos a poner al horno para que se vayan cociendo por más o menos 45 minutos nos vamos a aplicar un poquito de tomate lo vamos a sazonar con con sal y luego entonces cortan sus cebollines bien finitos bien bonito para la decoración y también para sabor y también le vamos a poner un poquito de aguacate que va muy bien con este plato aguacate qué preciosura vamos a revisar nuestro pollo a ver cómo va y ahora mira lo hay perfecto después de 45 minutos están muy lindos perfectos ahora tragan un bol y vamos a traer todas las alitas a un bol porque ahora le vamos a poner la salsa barbacoa todas las alitas todas bring traigan a todas y cuando la tengo toda junta le ponemos salsa barbacoa acuérdense que es habanero picante con salsa barbacoa y vamos a mezclar esto muy bien porque lo vamos a llevar al horno otra vez por lo menos más o menos siete minutos ocho más o menos al gusto de ustedes yo lo prefiero siete minutos pero ustedes la pueden poner 10 5 8 como quieran cuando ya está en todo mezclado lo traemos de nuevo al horno como ya le dije anteriormente por algunos minutos y así se verán cuando estén listas qué belleza vamos ahora a traerla a la mesa y vamos a traer nuestro plato favorito y vamos a agregarle un poquito de arroz que ya le dije en otro vídeo cómo hacer el arroz y vamos a traer ahora nuestras alitas de pollo vamos a traer los tomates lo decoran bien bonito le ponen su aguacate co le ponen su aguacate co y también le rocian sus cebollines qué delicia y después de ahí entonces lo vamos a probar qué delicia qué buenas están alitas qué buena disfruten eso fue nuestra presentación de nuestras alitas de pollo con salsa barbacoa picante espero hayan disfrutado de este vídeo y los que siguen adelante sigan viendo suscríbanse denle a like compartan con amigos y familiares y que dios lo bendiga y lo cuide siempre hasta luego y nos vemos en un próximo vídeo